Al ojo del amo, engorda el caballo. Exactamente, estoy muy contenta de tenerte una vez más, Alex de Hoyos, aquí en Como Dice el Dicho. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Marianita. Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Ay, muy bien también. Oye, plásticame, ¿qué significa este dicho para ti? Al ojo del amo, engorda el caballo. Híjole, en este capítulo, con este dicho, hablamos de lo pendientes que tienen que estar los padres de los hijos para que no se vayan por el mal camino. En esta ocasión tenemos un personaje que pierde a su madre, que es el personaje que hace Aydán Vallejo, y su padre como que no está tan al pendiente como debería, y suceden ahí varias cosas. Exactamente, bueno, plásticame, ¿de qué se trata tu personaje? Mi personaje es Jerónimo, es un chavo que es más grande que el personaje de Aydán, que interpreta a Andrés, y pues mi personaje es quien mal encamina a este chavo que es huérfano de mamá y que está un poco abandonado por el padre y pues es una mala influencia. Híjole, y en la vida real no eres así, acláranoslo. No, 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 yo soy muy buena onda, yo soy muy relax, yo no encamino mal a nadie. Bueno, no más a Marianita, a veces. Claro que eres un tipazo, ya sabes que te queremos mucho y nos encanta tenerte aquí en Como Dice el Dicho. Invítanos a ver el capítulo. Pues los invito a que no se pierdan al ojo del amo en Gorda el Caballo, aquí en Como Dice el Dicho por el canal de las estrellas. Los esperamos amigos, y recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye.